Mi baby no está y no estoy solo Habrá que me siguen todos En el DM tengo otras host Pero aún no Estoy chillin on my way Lejos a gente fake Estoy sin ganas de fingir Me quiero a mí y ya no a ella Tu drama pa' después No, no podemos ver Cambié de carril y estoy a mil Tocando estrellas Estoy chillin on my way Lejos a gente fake Estoy sin ganas de fingir Me quiero a mí y ya no a ella Tu drama pa' después No, no podemos ver Cambié de carril y estoy a mil Tocando estrellas Yeah No, 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 no Ellos no tienen la nota Wow, ellos son malos en nota Wow, tengo el DM que explota Je, wey Tu mala energía no me toca Si hablan de mí se equivocan Caponas locas O haters que sean de boca Me escriben diciendo que ando muy perdido Nena, estaba resolviendo estos mil líos primero Yo más perdí a espiral ese día Y si nada sana volveremos a hacer Cargo el peso con mi espalda de acero Conozco mis fichas dentro del tablero No muestro más de un nuevo dinero Todo por mí, digo nada Pero Yeah Mami, no busco nada de nadie Más Estoy solo volando en mi aire Paz Para vos ya no hay otro baile Estoy chillin' on my way Lejos a gente fake Estoy sin ganas de fingir Me quiero a mí Y ya no a ella Tu drama pa' después No, no podemos ver Cambié de carril Estoy a mil tocando estrellas Estoy chillin' on my way Lejos a gente fake Estoy sin ganas de fingir Me quiero a mí Y ya no a ella Tu drama pa' después No, no podemos ver Cambié de carril Estoy a mil tocando estrellas No podemos ver Aquí Estoy bien atrapado Aquí Yeah Quedan en stand-by Si entro con mis white night Bye bye pa' raperitos Que solamente hablan bullshit Tus supuestas barras crudas Suenan cursi Yo que estoy tranquilo Si tengo su booty en fullscreen Pagando las cuentas Sin que se den cuenta Invirtiendo en esto Aunque mi estilo No está en la venta Sobra grasa y peso Menos de 70 A veces salgo en piquetado Flow 90 Yo quiero que siga así Todo chill Cámara lenta No jodo con bobos que aparentan Estoy haciendo money Y yo durmiendo la siesta Vesla Inteligencia casi que me creo Tesla Corta 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 Solo solo 4 tapes No jodo con bobos que aparentan 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 No jodo con bobos que aparentan